Martes 31 de octubre del 2023, último día de este hermoso mes, ya estamos a la vuelta de la esquina casi casi para comer el famoso Pip y estamos transmitiendo completamente en vivo desde un lugar muy especial, Hotel Los Aluches aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán y desde aquí vamos a empezar la fiesta de noticias pero antes quiero recordarte donde puedes encontrar la mejor diversión, la mejor información en www.grupoeclipse.com.mx ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido, ahora vamos al video viral, ojalá que lo disfrutes. ¡Es impresionante, tope suicida, muy cerca de donde está el inolvidable Pedro el Perro Aguayo, cálmate! Que comience la fiesta de noticias y esta tiene que ver con la salud y el famoso mosquito porque resulta que el día 1 y 3 de noviembre va a haber brigada de fumigación y te comparto los detalles ahora. Los días 1 y 3 de noviembre se realizará operativo de fumigación en Mérida. Para prevenir y seguir cuidando la salud de los yucatecos de enfermedades transmitidas por mosquitos, los días 1 y 3 de noviembre la Secretaría de Salud de Yucatán continuará realizando operativos de fumigación en diversas colonias de Mérida, informó el director de Prevención y Protección de la Salud, Carlos Isaac Hernández Fuentes. El funcionario explicó que el dengue es una enfermedad tropical transmitida por el mosquito que deposita sus huevos en recipientes con agua estancada como cubetas, llantas, macetas y tinacos. Estos huevos se desarrollan en mosquitos capaces de transmitir la enfermedad. Hay cuatro tipos de virus del dengue, lo que significa que una persona puede contraer la enfermedad hasta cuatro veces en su vida. En Yucatán los tipos son 1 y 2, que son los más comunes, pero la entrada del serotipo 3 aumenta el riesgo de contagio. Pues como ya la sabes, prácticamente hoy es último día de octubre y a partir de mañana se siente el aroma a Pip y se siente todo lo que es la emoción de las fiestas de los fieles difuntos o el famoso Janal Pichán y en la tierra del Panucho lo saben, porque ahí Edwin Bojorquez Ramírez está preparado para el Janal Pichán y te comparto los detalles ahora. El Janal Pichán inicia en Canacín con la muestra de altares en el parque principal. El alcalde Edwin Bojorquez Ramírez puso en marcha los festejos por el Janal Pichán 2023 en este municipio. Inició con exhibición de altares y la presentación del grupo folclórico Echos del Mayap. El parque principal de Canacín lució con sus mejores galas para recibir a los participantes de la exhibición de los altares que fueron visitados uno por uno por el presidente municipal quien reconoció la labor y el compromiso de los participantes. Sin duda, en Canacín tenemos mucho talento y esta es la ocasión especial para mostrar lo que se está haciendo con nuestra niñez y juventud, dijo. Fueron en total cuatro altares los instalados en el parque principal del municipio de la Escuela Leandro Valle Martínez. Es de los trabajadores del Servicio Público Municipal de la Guardia Juvenil de Yucatán y el del Cobay de Canacín. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti y estamos transmitiendo en un lugar muy especial, estamos en el Hotel Los Aluches de la Blanca Mérida, Yucatán, al cual mandamos un saludo a todos los colaboradores y también, como lo habíamos platicado anteriormente, ya estamos a la vuelta de la esquina de las fiestas de los fieles difuntos de Hueljanal Pichán y a mi espalda podemos observar un altar precioso que está aquí en el Hotel Los Aluches, en donde podemos observar también las ofrendas y fotos de los fieles difuntos. Te lo prometo, este viaje se llama vida y es muy corto, así que por favor vamos a honrar a los fieles difuntos, pero también te quiero compartir que no hay nada como estar en paz y en vida. Y Mauricio Vila Dozal lo sabe porque Yucatán se comporta como el estado más seguro de todo el país y te comparto los detalles ahora. Yucatán se coloca de nuevo como el estado con menor incidencia delictiva en todo el país. Yucatán sigue haciendo historia en materia de seguridad y justicia al colocarse una vez más como el más seguro en todo el país tras ubicarse el pasado mes de septiembre en el primer lugar con menor incidencia delictiva con una tasa de 131.67 delitos por cada 100.000 habitantes, cifra más de nueve veces menor a la registrada a nivel nacional que es de 1.258.97 delitos por cada 100.000 habitantes, resultado de las acciones impulsadas por el gobernador Mauricio Vila Dozal para preservar la paz social en el territorio. En su reporte mensual, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública confirma que la paz y seguridad de la entidad son una constante ya que la mencionada cifra significó una disminución del menos 4.7% en los casos al pasar de 3.221 delitos en 2022 a 3.071 en 2023. Pues te quiero hacer varias invitaciones, la primera a que vayas a www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar las mejores películas, las mejores series, el mejor entretenimiento y la mejor información 24 horas 7 días a la semana, lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. La segunda, que por favor de mexicano a mexicano, de yucateco a yucateco ayudes. Recuerda, el estado de Guerrero está en crisis, hay catástrofe por allá por el tema del huracán Otis y tenemos centros de acopio a partir de lunes hasta el viernes, de verdad ayuda. ¿Cuáles son los centros de acopio? Las oficinas de Grupo Eclipse, las de Kaizen Conferencias, JM Romo y Láminas y Aceros. Puedes llevar lo que aparece en pantalla, así que de verdad ayudar también causa placer. Y también, la última, por favor visita este hotel que de verdad es de primera categoría en la ciudad de Mérida, ya sea en la mañana, en la tarde o la noche, en la mañana para un desayuno, en la tarde para una comida y en la noche, ¿por qué no? Una cervecita al lado de la piscina. Es el Hotel Los Aluces en Mérida, Yucatán. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias. Yucatán ahora tiene 900 mil nuevos árboles. Gracias al trabajo en equipo rompimos el récord y sembramos más árboles que nunca. En el gobierno del Estado y de la mano de cada yucateca y yucateco, seguiremos aumentando la cifra de árboles sembrados para seguir arborizando Yucatán. Súmate adoptando un árbol al 9999-303380, extensión 44019. Y juntas y juntos logremos un Yucatán más verde. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Fuerza Guerrero, desde Yucatán se puede ayudar. Grupo Eclipse convoca a la población yucateca a solidarizarnos con nuestros hermanos damnificados del huracán Otis en Guerrero y enviar ayuda de forma inmediata. De lunes 30 de octubre al viernes 10 de noviembre, habilitaremos centros de acopio en empresas líderes en Yucatán, como Láminas de Acero, JM Romo y Case en Conferencias. Trae alimentos enlatados, colchonetas, sábanas y artículos de higiene personal. Guerrero nos necesita. Eclipse puede ayudar. Tú puedes ayudar. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Aquí la pregunta es que me gustaría que compartas en las redes sociales, en Facebook, estamos como Eclipse Radio. Tú ya colocaste el altar para los fieles difuntos. Mándanos una foto de tu altar, porque te lo prometo, la foto que tenga más likes va a tener una sorpresa por parte de Grupo Eclipse. Pero vamos a las noticias con nuestro vecino estado de Campeche, porque ahí descubren algo que tiene que ver con el dios Cuculcán. ¿Quieres saber qué es? Te comparto los detalles ahora. Hallan y rescatan templo circular dedicado a Cuculcán en el Tigre Campeche. El lunes, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, destacó el hallazgo de un templo circular en la zona arqueológica de El Tigre de Campeche. La estructura estaba dedicada a la divinidad de Cuculcán. Además, detalló que la importancia de este edificio amplía el conocimiento de la ocupación tardía de este sitio arqueológico, pues este tipo de esculturas corresponden al periodo postclásico temprano del año 1000 al 1200 después de Cristo. Prieto resaltó las obras de rescate del edificio. Pues seguimos con las fiestas de Janal Pichán y el pueblo mágico amarillo Isamal lo sabe y te comparto los detalles ahora mismo del por qué te estoy diciendo esto. Así se vivió la muestra de altares en las escuelas en Isamal. Se llevó a cabo la muestra de altares en las escuelas en el Parque de los Remedios como parte del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte Isamal 2023, donde los participantes brindaron una explicación de los diferentes elementos que conforman los altares en el Janal Pichán. Pues esta noticia tiene que ver con la crisis que está viviendo y la catástrofe que está viviendo el estado de Guerrero, porque ahí resulta que hay una modificación en el número de las víctimas. Te comparto los detalles ahora. Al actualizarse el reporte oficial de la situación en Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado dio a conocer que la lista de fallecimientos es de 45 personas. Ayer se había reportado 48 y 47 personas no localizadas. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que se están recobrando la seguridad con una mayor participación de la Guardia Nacional. Se está incorporando más personal de la Guardia Nacional que fue relevado por el Ejército en otras entidades. Ante las preguntas de los medios sobre la inconscientización en la información oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se volviera a dar el reporte, ante lo cual Salgado ratificó 45 decesos y 47 desaparecidos. Pues esta noticia sigue con el tema del canal Pichán, pero ahorita un sinónimo Halloween, porque ahí en Tixcocop Fabián Rivera Frías, junto con otras personas, hicieron un concurso de disfraces. Y te comparto los detalles ahora. Los soberanos del carnaval estuvieron presentes en la feria de Halloween en Tixcocop. El pasado 25 de octubre, los soberanos del carnaval 2024, Fernanda Rodríguez Araujo y José Coyí Urtecho, los reyes infantiles Fernanda Sosa Yam y Ángel Aguilar Guerra, Víctor Hidalgo Ham Silva y el comité organizador del carnaval estuvieron presentes en la feria de Halloween, donde fueron jurados calificadores del concurso de disfraces organizado por el Jardín de Niños Enrique Díaz Villamil. El alcalde Fabián Rivera y el ayuntamiento agradeció a la directora de la escuela Luzmi María Pistet y a la Asociación de Padres de Familia por la cordial invitación. La vida son momentos que todo mundo sabemos cuándo iniciamos, pero no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Así que, de verdad, que esos momentos sean mágicos. Y en donde hay momentos mágicos, en el Hotel Los Aluches, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán. Te invito a que vengas en la mañana por un rico desayuno buffet, o en la tarde por una comida deliciosa, o, ¿por qué no?, en la noche por una rica cerveza. Hotel Los Aluches, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán. Y les mando un cordial saludo a todos los colaboradores de dicho hotel. Vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros en Eclipse Noticias. Hotel Los Aluches. Hotel Los Aluches. Hotel Los Aluches. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Quiero perderme en las olas, no preocuparme porque sé que estás aquí. Comunicado, siempre informado, tú eres el medio que me hace definir. Ah, 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 ahhh GrupoEngrizzy.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar. Ah, 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 ahhh GrupoEngrizzy.com.mx Todo en un solo lugar, todo en un solo lugar, todo en un solo lugar Y que estoy justo con MX Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias Y te lo comento, en Eclipse no solamente tenemos noticias locales, nacionales Pero también tenemos noticias internacionales como la que te quiero compartir Que no es muy agradable, porque resulta que en Florida de verdad el Halloween se hizo realidad En donde hubo disparos, disfraces y sangre real Te comparto los detalles ahora Dos muertos y 18 heridos por tiroteo en Tampa, Florida Un tirotero dejó al menos dos muertos y 18 heridos en medio de las festividades de Halloween La madrugada del domingo, cerca de un grupo de bares y clubes de la ciudad de Tampa, en Florida Informó la policía Una pelea entre dos grupos estalló hacia las 3 de la madrugada en el histórico barrio de Ivory City Según la policía, mientras cientos de personas llenaban las calles Luego del cierre de clubes y bares Los videos publicados en la red social EX mostraban multitudes corriendo por las calles Mientras escuchaban el sonido de al menos una docena de disparos Los videos mostraban a la policía luchando por socorrer a las víctimas disfrazadas que sangraban en las aceras Antes de decir la palabra hasta luego te quiero compartir esta siguiente nota Que tiene que ver con la capital yucateca, Mérida Porque ahí el alcalde Renan Barrera Concha pone absoluto compromiso en la educación Y te comparto los detalles ahora Renan Barrera reafirma su compromiso con la educación en Mérida Durante el aniversario número 50 de la fundación de la Escuela Normal de Educación Preescolar Nelly Rosa Montes de Oca y Sabido El alcalde de Mérida, Renan Barrera Afianzó su compromiso y responsabilidad con la labor docente en el municipio Y aseveró que desde cualquier trinchera mantendrá su apoyo a las y los profesionales en la educación Para continuar con el desarrollo integral de la niñez Acompañado de docentes, alumnos y exalumnos El presidente municipal destacó que esta celebración es relevante Por la importancia que tiene la educación básica para las nuevas generaciones En el caso de las y los educadores que trabajan en la etapa inicial de la vida de un ser humano Su importancia cobra relevancia especial Porque contribuye a moldear a las y los niños en una etapa definitoria para su futuro Dijo Pues con esta noticia nos despedimos Y queremos decir a nombre de todo Grupo Eclipse la palabra mágica Gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tus dispositivos móviles para que estés informado Martes 31 de octubre del 2023 Y a nombre de todo Grupo Eclipse también te queremos decir que todos los días tenemos una cita De lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Y como podrás observar a mi lado izquierdo tenemos lo que es el altar del canal Pichán ¿Por qué? Porque ya estamos en las fiestas de conmemoración de los fieles difuntos Deseo que de verdad tengas ese tributo para tus seres queridos que en la tierra y cuando estaban vivos Te quisieron, te abrazaron, te apapacharon ¿Por qué? Porque al final vamos a ir todos para allá Y también deseo de todo corazón que comas un rico pip en compañía de tus seres queridos Y también como en todos los noticieros te quiero decir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente La persona que tiene una vida llena de éxito y completa Dormir no es lo más importante Vamos a dejárselo para otras personas Porque tenemos que luchar para que los sueños se hagan realidad Nos vemos mañana, cuídate mucho y disfruta de este viaje que se llama vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!